Música Yo les voy a hablar de Demian, de Germán Gese Bueno, este libro en lo personal a mi me parece muy interesante Me ayudó mucho para, bueno, descubrir ciertas formas de ver la religión, la moral, la ética Germán Gese es un novelista, ensayista y poeta notable del siglo XX Nacido en Alemania en el año de 1877 y posteriormente naturalizado en Suizo Que muere en el año de 1962 Cabe destacar que en el año de 1946 recibe el premio Nobel de Literatura Sus principales obras son el lobo estepario, Siddhartha y Demian Y bueno, vamos a detenernos en este último libro que se llama Demian Y bueno, esta obra fue escrita tras las trágicas experiencias de la Primera Guerra Mundial Por lo que se contextualiza en este tiempo y espacio Los escritos de Gese se fueron enfocando cada vez más hacia la búsqueda espiritual De nuevos objetivos y valores que sustituyeran a los tradicionales Debido a las atrocidades de la guerra La crisis existencial del autor lo llevó a dar un viraje en su camino Demian hace reflexiones sobre la adolescencia atormentada De este tipo de búsquedas, dolores y sufrimientos que surgen Durante la transición que va de la niñez al estado adulto de los individuos La obra trata de la dialéctica entre el bien y el mal El inconsciente, los instintos y la cultura La obra muestra los valores o las inquietudes de los adolescentes Al querer ser aceptados a través de una imposición moral fervientemente judeocristiana Llevándolas a elegir opciones que en su contexto no les favorecen Hablamos de moldes culturales Que forjan los hábitos y disposiciones de los individuos Para que actúen de manera específica Y no de la libertad ética de un autogobierno El autor en su pretendida búsqueda Por integrar nuevos valores más éticos que morales Introduce conceptos tales Que van más allá de los tradicionales valores religiosos Así ya se menciona de Abraxas Una deidad antigua Que representa tanto al bien como al mal De igual forma De los valores como sostienen en otras obras Se observa una fuerte influencia Por valores espirituales De la filosofía budista Y un distanciamiento de los valores materialistas De la religión tradicional Asimismo se nota la aproximación de la filosofía de Nietzsche Un filósofo animal Que tiene relación con la antimoral cristiana En su obra más allá del bien y del mal Que bueno también puede ser un libro Que nos puede parecer interesante Demian es la historia de un joven llamado Emile Sinclair La historia de un niño que en su desarrollo hacia la adolescencia Ve más allá de la comodidad familiar El otro mundo que la rodea Un mundo al que teme Pero a la vez le causas una curiosidad impulsiva La historia de la duda existencial En la que por un lado Está el capullo protector de la infancia Y por otro el camino que conduce fuera de A la vida adulta También es quien nos explica Cómo sortear los obstáculos de este camino Es la búsqueda de nuestro auténtico yo A través del rechazo de la religión O la moral preestablecida Relato que sigue a Emile Sinclair A través de su crecimiento De su paso por la juventud Y de su búsqueda de algo Que pueda satisfacer sus expectativas de vida Más allá de la predestinación tradicional Emile puede ver que hay un mundo Que él mismo ha denominado de luz Pero que a lo largo de su vida Irá descubriendo que las polaridades Entre el bien y el mal Se van desdibujando Y se va entregando al mundo de la oscuridad Más allá de lo que él conoce Su familia, la iglesia, los buenos modales Y la moral dominante Su primer contacto con el mundo de la oscuridad Va a ser cuando mienta frente a Cromer Un compañero de clases En una situación de pretendida Aceptación social Al aceptar la culpa de un robo Que él no cometió Esta mentira hará que Cromer Lo extorsione Y le hará hacer cualquier tipo de cosas Con tal de que sus padres No se enteren del supuesto robo Es entonces cuando aparece Max Demian Un enigmático chico nuevo De la escuela Que termina ayudándolo Cuando menos se lo espera Bueno, en general Esta obra explora las dualidades Del mundo De la naturaleza humana El narrador sabe que hay ciertas actitudes Ciertas cosas que pertenecen Al mundo de la oscuridad Y otras que pertenecen al mundo de la luz Así que intenta estar siempre En el mundo de la luz Intenta reprimir con todas sus fuerzas Su deseo de hacer ciertas cosas Del mundo de la oscuridad Que se relatan los sentimientos juveniles De querer encontrar algo que nos defina Que nos otorgue una identidad Configurada por nosotros mismos Fuera de los límites de la moral religiosa Una autoconfiguración Esta historia debería ser leída Para comprender nuestras propias singularidades Este tipo de transformaciones Que surgen en unos procesos de socialización Para romper el cascarón y volar Y bueno, es lo que yo les recomiendo Que lean este libro Para poder hacer una indagación Una introspección Sobre nuestras posibles características Que nos definen Que tanto del bien y del mal Más allá de la moral religiosa Que ha sido impuesta Tener un conocimiento real De nosotros mismos Así que pues ¿Qué más les digo? Pues leanlo Leanlo y adéntrense en el mundo de la lectura Que muchas veces puede ser muy interesante Hasta luego ¡Suscríbete al canal!